Entonces estamos hablando de algo increíble, de esto que estaba reflexionando con esto de todo es luz y tal. Caro, ¿has pasado por abstinencia de sonido? Es decir, ¿sabes esto? Retiro de silencio. Sí, sí, sí. ¿Tú sí? No, 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 pero lo conozco, ¿no? Que puedes estar un mes sin luz, sin sonido, sin nada. Un mes sin calabozo. Abstinencia sensorial. Exacto. ¿Habéis pasado por eso? Yo a algunas experiencias he estado en retiros de soledad, de silencio, de meditación. ¿Y qué has sentido? Siendo músico, por eso te lo... Claro, es una paradoja, ¿eh? Son fases, ¿no? Es muy interesante porque vas quitando capas. Porque en teoría no puedes ni pensar en música, ¿no? En teoría. Claro, o sea, en realidad es muy paradójico. Realmente es paradójico. Porque es como decir, pon la mente en blanco y eso no existe. Claro, claro, claro. Es que ni siquiera en un momento de encefalograma plano... No, no, ni durmiendo ni nada. Todavía hay un remanente de actividad cerebral mientras hay riego sanguíneo. Sí, observas, ¿no? Observas lo que hay. Exacto. Entonces... Y eso es una... De hecho, sí. Es que al fin y al cabo realmente la vida es una gran composición, ¿no? Entonces cuando tú integras el silencio como parte de esa composición, entonces empiezas a entender que van de la mano el sonido y el silencio. Son las dos caras de la misma moneda. Y sin una te estás comiendo la otra. Es verdad. Buen punto este, ¿eh? Porque el silencio final es lo que la gente no sufre porque es ausencia de nada, ¿no? Sensaciones. Hay silencio. Aquí está pasando algo. Algo está mal. Y en realidad es que es todo lo contrario, ¿no? Es el momento en cuanto más conectas. Claro, que tú lo has dicho, claro. Siendo tú un experto de atención. Sí. Es el único momento en que estás haciendo... Tú antes decías que, claro, los dos estáis de acuerdo en esto de la calidad del sonido. Entonces la calidad de tu atención depende de la calidad de tu vida. Ah, sí. O sea, ¿a qué le prestas atención? Por ejemplo, yo me despierto por la mañana, me puedo despertar de buen humor, hago yoga, meditación, me puse música, hice un desayuno increíble, tal. Me puse al coche, 30 segundos después se me cruzó alguien por delante, un pitido, un perro ladrando y adiós, muy buenas mis cuatro horitas de meditación, yo voy a comida saludable. El perrito ese ya me dio por estar y después se me cruzó un coche, llegué, el pitido de no sé qué, llegué al trabajo todo histérico. Pero, ¿esto por qué pasa? ¿Por qué no pasa al revés? Lo digo a lo tanto. ¿Por qué no tengo cuatro horas de caos y nada, escucho a un perro y estoy... No, y lo peor de todo es que probablemente la persona que te ha pitado a lo mejor es una señora de 60 años. Sí, sí. Bajita, así, agarrándose al volante, que tampoco escucha, ¿sabes? Y claro, tú vas a ir ahí a intentar aniquilarla, ¿no? Y te das cuenta de cómo estás por dentro tú, ¿no? Claro. Claro, entonces no tiene que ver con ese suceso, sino que solamente... Es verdad, ¿eso qué era? ¿Entonces estaba tapando las cuatro horas con...? No, 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 a ver, si tú vas a un monje del tíbet y le pegas una patada en los huevos, la reacción existirá. Yo creo que... Bueno, yo he visto vídeos que el tío aguantaba. Lo peor, pero no te la va a devolver en plan hijo de puta, ¿sabes? Si no te la va a devolver por reacción natural. Va a hacer au, y con su pequeña pierna te va a llegar. Es un alto reflejo. A lo mejor él puede integrarlo y tal, pero el grito se lo va a devolver. Y eso es muy importante entenderlo. No hay que confundir. Y porque yo, por ejemplo, trabajo mucho el concepto de la paz. A través de la música, de hecho, mi nuevo single habla de la paz. Entonces, esto es una cosa que creo que hay que entender. La paz jamás va a ser real si está condicionado por un evento externo. Yo tengo que poder vibrar paz en cualquier situación, pero ¿cómo puedo vibrar paz? Bueno, pues cantando la paz, llorando paz, gritando paz, bailando paz, ¿no? Pateando algo que no sea humano paz, pero... Preferiblemente. Pero no, absolutamente ante todo. Pero bueno, este sí es un combate oficial. Pero... Está regulado, ¿no? Está regulado, vale. Pero entender eso, ¿no? La paz, que es un estado y es realmente la forma en cómo vamos a impactar al mundo. Y empezaremos a crear una corriente que puede manifestar un futuro. Bueno, me encanta. Yo estoy pensando, Ravi, que a nivel, sobre todo comercial, lo que escuchamos a nivel de música, más allá de lo que haces tú, que ya está muy dirigido y que tiene ya algo mucho más creado y desde esa parte más de consciencia, si hay música comercial que realmente lleve a la paz. No lo sé, música conocida, que digas bien, artista. ¿Sí? ¿Tú crees que hay gente que compone desde eso, desde esa consciencia? Sí, sí, sí hay. Pregunto, ¿eh? No tengo ni idea, por eso curiosidad. Sí, y si me dices quién, a lo mejor te diré tampoco. No sé, deberíamos hacer como, o sea, te puedo decir que por lo que yo siento... Un mejor estudio, ¿no? Sí, ahí no, pero es verdad. O sea, yo, por ejemplo, recién Jordi habló del evento de Dier Dielain y hay momentos donde estaba, que ha hecho ese ejemplo de Metallica, que la música Metallica puede afectar negativamente, pero allí éramos 1.400 personas gritando, yo soy imparable, cantando a ritmo de Metallica. Y también está bien en ese contexto, ese tipo de energía. Entonces, porque el negro, por ejemplo... Entonces, era la intención, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, claro, el estado es lo que determina el impacto que tiene lo que emerge de él. Entonces, depende... Entonces, ¿puede ser que hay algún tipo de música que haga todo lo contrario? ¿O cualquier música es interpretable y puede tener esa percepción? Yo creo que es algo que se debería ver la música en cuestión. Yo, por ejemplo, en el caso de la música que yo comparto, no importa si canto un mantra, porque algunos canto alguna letra, no importa si es súper activa y hay percusión para bailar, o es muy meditativa y sutil. La historia es que el eje conductor viene de un estado, de una vibración, ¿no? De un lugar. Y ese es el lugar donde yo siento que hay una pulsión de paz, que hay un servicio, ¿no? A una voluntad divina para que emerge y toque desde ese lugar, ¿no? Siento que al fin y al cabo nos tocamos, ¿no? Si yo estoy en mi corazón, lo más probable es que tú sientas tu corazón tocado en mi presencia, ¿no? Y es independiente, a lo mejor, de la conversación que tengamos. Exacto. Y creo que en términos de música es lo mismo. Por eso a veces veo artistas, algunos artistas extremadamente mainstream y muy conocidos, que de repente veo que en sus letras y todos están viviendo experiencias de mucha conexión, que a lo mejor se reflejan ligeramente y que por, evidentemente, resultados comerciales todavía, pues lo moderan mucho más que si lanzaran esa... Claro, claro. A eso me refería, ¿no? Porque al final hay una parte, digamos, la balanza está ahí, ¿no? Luego hay otros que se van al otro extremo y que no tienen... Está igual la parte comercial, ¿no? O sea, y luego hay también lo mainstream, que es unos patrones rítmicos de... Todo está muy paramentes, muy poco exigentes, ¿no? Pero sí que creo que hay música que está creada, y sobre todo si hablamos de frecuencias, como sorfetio, que es en aspectos más subtiles, el lom en India es una frecuencia concreta, el do pitagórico que se le llamaba. Pitágoras estaba muy conectado en este sentido y le quemaron más del 80% de sus descubrimientos a saber dónde estaríamos. Entonces también hay tema de conocer las frecuencias, porque al final sí que es cierto que las frecuencias de nuestro cerebro son importantes para nuestro estado. Y al fin y al cabo la iluminación es un proceso de mutación neurobiológica. Entonces cambian zonas y procesos sinápticos que hacen que nosotros percibamos de otra forma la realidad. 100%. Nuestra realidad. Supongo que ahí ya entraríamos en la nuestra y la supuesta realidad, ¿no? La realidad que uno experimenta, ¿no? Exacto, exacto. Muy bueno. Oye, Rudy. 100%. Sabes que vigila qué tipo de música escuchas y en qué momento la escuchas. ¿El qué qué? Que vigila qué tipo de música escuchas. Ahí ya te digo. Ahora tienes que tenerlo en cuenta. Ya ves. Esto no te eleva. Y esto de que la gente a veces tiene mantras en las canciones que está repitiendo, y esto lo han dicho, por ejemplo, con la adolescencia, ¿no? Sí, lo hay, lo hay, ¿no? Los raperos que dicen cosas y están asumiendo cosas horribles y lo están grabando en el subconsciente por repetirlo de forma que está en el lírico, ¿no? Claro, no sé si la música puede llegar a reproducir patrones mentales, ¿no? De la gente, es decir, puede llegar a contagiar en cierto punto, como decíamos antes, ¿no? Una violación contagia. Claro, tú estás diciendo... Claro, tú estás diciendo cosas que no deberías decir, pero como la canción pegaba y un chavalín, 14 años, va, lo repetía y después de adulto, pues, ya lo tenía grabado en el subconsciente que era... que no estaba mal, porque le provocaba una buena vibración. Buenísimo. Es que es muy fuerte eso. Y antes me has dicho que la paz no es algo externo. Eso es un excelente punto. Y justo con el ejemplo que te estaba dando, yo estaba generando paz con cuatro horas de lo que sea, mantra, yoga, comida, tal, y después se me cruzó alguien que me pito. Eso, o el monje que le pegaste en los huevos, es externo, ¿hasta qué punto? Claro, ¿cómo esa palabra externo afecta la palabra paz? ¿En qué punto lo medirías? A los dos lo pregunto. Es una pregunta totalmente abierta. La estoy reflexionando ahora. Yo lo relacionaría con los tipos de sufrimiento, ¿no? Hay sufrimiento... Hablemos del dolor. Está el dolor físico. Yo voy caminando por la calle, estoy cruzando el paso de peatones y me resbalo, porque está mojado, y me pego de culo. Ese es el dolor físico. Me duele el culo. Terrible. El dolor terriblemente físico. Ese dura lo que dura el golpe y las próximas horas. Yo creo que lo ha durado hasta el alma. El tema es que luego resulta que, como era un paso de peatones, había coches parados y la gente me ha visto y se ha reído de mí. Entonces empiezo un proceso de dolor psicológico. Porque me duele la vergüenza. Pero el dolor ya pasó. Vamos a decir... Pero el dolor físico ya ha pasado. Entonces es más duradero el dolor psicológico. Porque llego a casa y tal, ya han pasado tres horas, ya está, ya se me ha pasado el golpe. Y en cambio no me puedo sacar de la cabeza esos tipos burlándose de mí. Ese dolor es el dolor psicológico, ¿no? Y finalmente habría un dolor que es el dolor más espiritual o emocional, espiritual, ¿no? Que es el dolor de esto me lleva a mí a una sensación de estar solo, de estar incomprendido, de no sentirme amado, de no sentirme aceptado, etc. Entonces esos dolores más existenciales están después, ¿no? Entonces, digamos que para responder un poquito a lo que, de donde veníamos, yo lo asociaría a cuánto puedes tú estar experimentando con libertad ese tipo de dolor. Por ejemplo, el dolor, yo me quemo. Si yo me quemo pero hago ah, me he quemado así. Y en ese ah, ya está. Ha habido una reacción y ya no me estoy quemando. Y solamente mi cuerpo se movió y no me queda así quemándome en un dolor así insoportable, ¿no? Es como pum, que de hecho así suceden nuestras reacciones. Pues de repente lo mismo emocionalmente o a nivel de esa vergüenza que he sentido. Me pongo a reírme yo también. Y me estoy riendo de mí mismo, de la situación y tal. Y sigo, y hasta caminando, sigo caminando, riéndome un rato más porque es que me estoy partiendo. Porque toda esa emocionalidad y todos los pensamientos que, y la proyección que sentí, me estoy riendo y me estoy sacudiendo emocionalmente hasta que de repente me quedo en paz y ya no me acuerdo de ese evento. Ya se fue. Claro, claro. Bueno, y siempre voy a ir a cerrar y porque aquí estoy en una cosa que diría la percepción. Bueno, al final cuando tú percibes algo que te ha pasado, un evento negativo, alguna cosa consideras mala para ti, en realidad tu cuerpo solo percibe. Y la percepción solo es recepción. Todo lo que tenga que ver después, que es lo que has dicho tú, interpretación, yo pienso que soy inválido en este tema, mis creencias, tal, tal, tal. Todo esto al final es 100% reversible. Yo diría sobre todo que hay una cosa que se habla mucho, especialmente en psicología, de las emociones, y se habla mucho de los tipos de emociones, etc. Pero tengo que decir que las emociones son en realidad un gran engaño. Engaño no es que sean malas ni negativas, sino que en realidad no existen. Las emociones solo son para avisarte de algo, son como notificaciones de tu cuerpo. Como si tú tuvieras aquí un teléfono y te dijeran, oye, sientes rabia, que lo sepas. Pero en realidad no significan nada, solo te avisan de algo. Porque esa alegría que creamos con la música solo te genera esa elevación en ese momento muchas veces con la emoción. Pero la emoción no es real. Lo que es real es el clic superior. Te digo, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esas cosas? Lo digo porque mucha gente está todo el día con la gestión emocional, que es muy interesante. Oye, me encanta la gestión emocional. Pero al final, ¿qué pasa? Que la emoción solo es un escaparate. Está ahí, hola, ¿qué tal? Me llamo tal. Me llamo alegría, me llamo tristeza. Pero eso en realidad no tiene nada que ver. Todo el resto de interpretaciones que hacemos. Por eso, si una persona sigue mucho a sus emociones, se habla mucho, sigue tus emociones, hacele caso a tus emociones, en realidad está haciendo casi lo contrario a lo que te dice tu cuerpo. Y eso es muy terrenal, no es nada espiritual. Las emociones creo que no son nada espirituales. Esto lo digo yo de cosecha propia, al revés. Creo que las emociones solo son pequeños escaparates que te avisan de algo, pero no te dicen nada más. Y los sonidos te activan esas emociones. Y te dicen, oye, aquí hay algo. ¿Quieres ir más allá? Es como los libros de aventura, ¿no? Si quieres pasar a la página, ve a la página 73. Venga, 73, ¿no? Pero en realidad emoción se queda en eso. Entonces ahí tienes la opción que decía antes Raúl muy bien de, oye, pues ir más allá. Y yo considero que soy una persona que nunca debería caerme por la calle. ¿Cómo me he caído yo por la calle? Yo no debería dar pena a nadie, porque yo soy una persona íntegra, ¿no? Y en realidad esto ya es totalmente la locuración, invento mental que hemos quedado nosotros. Sí. Porque aquí nadie te ha dicho que tengas que caerte o no. De hecho, la caída de forma aparte es natural. Está guay, está bien. Oye, está genial. Pero cállate con estilo, ¿no? Pero cállate bien. Cállate con estilo, exacto. Aprenda a cállate con estilo para que no te... Hay una historia muy bonita en relación a esto, ¿no? Y conectada con lo que venimos diciendo. Y son dos monjes budistas, ¿no? Que estaban, tenían que, para regresar al templo volviendo de su pueblo, tenían que cruzar un río. Entonces se encuentran en la orilla del río una señora que ya es muy bajita y no puede cruzar el río, ¿no? Entonces ellos, por su tradición, no pueden tocar a las mujeres, ¿no? Entonces un monje pasa y el otro la carga y la cruza en brazos, ¿no? Y entonces, al cabo de varias horas de seguir caminando, ¿no? Uno, el que ha cruzado, ve al otro con una cara muy afligida, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Dice, no, no estoy bien. Dice, ¿qué te pasa? Dice, no, es que has tocado a esa mujer y esto no podemos hacer, no está bien, ¿no? Y la has cargado, o sea, no... Entonces él le dice, no, te equivocas. Dice, bueno, yo la he cargado solamente durante el río. Tú todavía la estás cargando. Exacto, sí, sí, sí. Y esa realmente es una de las cosas que nosotros pecamos mucho de... Caemos mucho en esos puntos donde confundimos el sendero del amor y de la simplicidad. Y creo que en este caso es algo radical. Igualmente que tú le vas a... O sea, el veganismo, por ejemplo, proactivo de cuidar los animales que están siendo maltratados y esos terribles, inhumano, ¿vale? Es una cosa. Pero si tú te vas a ver los mongoles de la estepa que viven colgados, que solo tienen su cabra y beben la leche de su cabra y son una de las razas más longevas del planeta y tienen una relación de amor con la cabra. Entonces a él le tienes que quitar la leche de cabra. No tiene ninguna lógica, ¿no? O incluso hay mongoles que tienen... En los Himalayas hacen retiros de años, años retirados. No en plan un retiro de fin de semana o ni siquiera de un mes. Y de repente a veces, por lo que sea, no les pueden traer nada y están semanas sin comida. Entonces de repente cae a lo mejor y la vida les ofrece algo, cae un cuervo o... Y entonces eso es su alimento, digamos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Decir, no, porque no es compasivo, no hay que entenderlo. Bueno, claro, entramos en el maravilloso mundo de las creencias, ¿no? Que eso ya daría de sí, ¿no? Ahí entraríamos en otra... Es otra liga. Sí, es verdad, da mucho de sí. Exacto, exacto. No, así queda para otro podcast, yo creo. O sea, creo que ya la mayoría de ellas al final son productos mentales, estamos en lo mismo, ¿no? Creencias no hay casi ninguna. Yo diría que creencias universales hay muy pocas, más allá de las espirituales, ¿no? Es verdad, son tan culturales. Totalmente, incluso que no nos vamos a morir. No lo sé, hay gente que dice que no. Nosotros hemos entrevistado gente que dice que nunca morirá en la vida, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuál es la creencia correcta? Estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Entonces yo, al final, un poco donde quiero ir con esto es que la atención es producto de tu mente. Casi todo lo que estás percibiendo es producto de tu mente. Entonces, todo lo que tú crees que eso es una verdad absoluta, pues, por supuesto, no lo es. Y es un poco lo que estabas comentando, ¿no? Que al final hacemos un montón de películas, nos encanta hacer películas, es una proyección total, ¿no? En el fondo, nosotros no recibimos nada. Si tú ahora mismo miras lo que hay en el exterior, el porcentaje es tan pequeño de lo que puedes llegar a captar que es ni mío, ¿no? Es nada, es insignificante. Entonces, ¿para qué quieres captar todo eso? Si al final no le das todo significado, interpretación, y está bien, ¿no? La maravilla humana es esta. Yo estaba pensando ahora que, mientras estaban explicando este tema de que es fácil romper la calma, pero la risa se puede resonar. Es el caso de que rápidamente yo puedo estar de mala hostia, pero la risa de un niño, hacerme reír, hacerme sonreír, hacerme sonreír, y ya está. La vibra que ha estado cuatro horas acumulando, la señora esta que he cargado, el monje, no sé qué, se ríe, se le va todo. Creo que sí que podemos hacer cosas, tanto de la música como de las percepciones que pueden cambiar la realidad de una persona en segundos. No solo, quizás nosotros nos es más común verlo para lo malo, como este ejemplo del coche. Va, te pita y... Pero es que también lo podemos ver para lo bueno. Estamos caminando por el parque, vemos dos mariposas y, bueno, quizás a mí no me harían tanto efecto las mariposas, pero veo a mi gato y ya está. Y ya mi gato, mi pareja, me pone hiperfeliz. Quizás todo lo que vemos es una vibración que emite algo para nuestra mente que genera nuestra realidad en base a la percepción que nosotros le damos. O sea, estás súper comprobado y tú lo habrás visto que, por ejemplo, una película. Estás viendo una película y el personaje tiene la cara así, tiene la cara así, tiene la cara así, le cambias la música, la misma afirmación quiere decir otra cosa. O sea, puede estar así y le pones una música, chin, 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 y dice, vale, es que va a matar a alguien. Está en la música, es que el niño pequeño, es que ha tenido un niño. Y realmente la percepción es una conjunción de, diría yo, que el sonido es el que más afecta. Porque yo siempre he pensado que era la vista. Pero yo juraría que es el sonido. Es el caso de que los competidores de los atletas olímpicos estos que corren han demostrado muchísimas veces que escuchan antes el sonido que verlo. Y eso que el sonido va mucho más lento que la... Pero es que nuestro cerebro es más rápido con la vibración sonora que con la vista. Y está hiperdemostrado que la luz va a 300.000 kilómetros por segundo y el sonido a mil. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que yo el sonido reaccione más rápido? No, es que mi cerebro actúa muchísimo más rápido. ¿Será por eso que la realidad es mucho más audible que visual? ¿Qué opináis? O sea, creo que tú tienes una manifestación mucho más poderosa que alguien que hace cosas visuales. En la parte audiovisual, que siempre decimos el audio. Por ejemplo, en este podcast. Imagínate que el sonido esté siendo mal. A ver quién puede verlo. Claro. No podrías verlo. O que estás viendo una película. En cambio, puedes escucharlo. Y no la escuchas. Claro. Entonces, creo que el sonido afecta mucho más que la vista. Sí. ¿Te acuerdas que antes decía que los primeros chakras tienen ondas más lentas de movimiento? En India la mostraban con flores de pétalo. Tú lo ves el de abajo. Tiene cuatro pétalos. Además, son las cuatro direcciones y es el anclaje de la estructura. Y arriba, que eso es como el cubo y la redonda. Y arriba hay mil pétalos en el séptimo chakra. Entonces, de la misma forma es eso como es arriba y abajo. Y en ese sentido es mucho más lento. Entonces, el sonido tiene más impacto en la materia. Y la luz visible, ¿no? En realidad, llega mucho más deprisa. Pero, claro, no tiene el mismo grado de impacto en ese sentido. Entonces, desde la dualidad, porque desde la unidad todo está siendo ya al mismo tiempo. Pero desde el lado, y aquí estamos en la 3D y hay dualidad, pues tiene más impacto el sonido. Qué bueno. El sonido tiene más impacto en la materia. Qué bueno eso. Claro, puede ser que vaya más lento, pero cuando llega, agárrate. Claro, como una baja frecuencia. Sí, como una onda atómica que tú la ves de lejos en la luz que ya la has visto. Sí, claro. Cuando te venga la onda. O eso de las bajas frecuencias que nos hacen tanto daño celularmente. Lo sabés, ¿no? Las ondas de baja frecuencia. Es una frecuencia baja, lenta, va a tardar lo que quiera. Pero cuando te llega, te rompió por dentro, por todo el lado. Qué bueno. Qué bueno. Qué potente. Solo me queda una última pregunta para acabar. Para los dos. ¿Habéis escuchado a nivel de historia el tema de los mandalas? La escritura del sonido, la geometría sagrada, el cómo se transfería un sonido en aquella época a algo visual que se pueda transmitir porque no había discos. ¿Qué sabéis de esto? A ver, yo puedo entrar más en la parte mía, en la parte científica, evidentemente. Al final, los mandalas tienen que ver con una parte muy geométrica de la naturaleza, que son los fractales, que hemos hablado bastante. Al final, los fractales son grandes piezas que se van reproduciendo en minipiezas. Y vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el brócoli. Al final, si tuvieras un brócoli grande, todos los trocitos, todos los tallos son exactamente igual que el grande, que el creador. Entonces, ¿quién es el creador? Bueno, aquí ya entraríamos en otro tema. Pero la pregunta es, ¿esto se produce exactamente igual en cualquier experiencia vital? Entonces, en el fondo, mandala es muy similar a eso. Es decir, al final es esto por un parte de un creador. Repito, sea quien sea, depende de quién creas. Aquí ya no entraremos tanto, pero a medida que tú vas bajando esto y lo vas terrenalizando, lo que haces es generar pequeños fractales, pequeños trocitos de algo concreto. Al final, el fractal se encuentra en todo. Y nosotros, al final, no dejamos de ser pequeñas reproducciones de nuestros pasados, antiguas generaciones, etcétera, etcétera. En el fondo, nosotros repetimos lo mismo que hemos hecho prácticamente hace unos años, muchos años, y estamos en otras generaciones, en otros multiversos que hay en algunos. Entonces, dicho esto, al final tenéis que pensar, y yo creo que es interesante, que cualquier mandala, que es un fractal en el fondo, se reproduce y tú reproduces lo mismo en tu entorno. Entonces, en el fondo, tú estás siendo un ejemplo constante, aquí en este podcast, aquí en cualquier otro sitio, en nuestra familia, con quien sea, y reproduce exactamente lo mismo. Y estos fractales están en todas partes. Decíamos el brócoli como ejemplo, pero también tendríamos lo mismo, exactamente igual, un copo de nieve de estos. Si tú vas un copo de nieve, al final es exactamente igual, ves que hay uno grande, y después lo miras a pedacitos, y es exactamente igual, exactamente igual, pedacito por pedacito, que el grande. Entonces, pasa lo mismo con algunas de las palabras. En el fondo, esto lo va reproduciendo, lo va reproduciendo, y cada persona le va dando su enfoque. Pero, en realidad, es el mismo mandala que tenemos entre todos. El mismo fractal. Entonces, todo es una serie de fractales. Y fíjate que eso se puede ver desde dentro de una empresa propia, que es un fractal de su propio creador, que a la vez es un fractal de su otro creador. Y lo puedes ver desde dentro de la familia de nuestros hijos. Nuestros hijos son fractales nuestros también, ¿no? Al final son pequeñas geometrías que se van generando, y al final tiene que ver con el sonido que le damos, con el tipo de indicaciones y todo eso, ¿no? Que van creciendo. Totalmente. Pero bueno, estoy seguro que ahora tiene otra visión también de los mandalas, evidentemente. Sí, pero me parece muy complementaria a lo que estás diciendo, porque justamente ahora hay muestras muy guapas y muy claras. No sé si lo habéis visto en planchas de metal, que las conectan a frecuencias, le echan sal o harina, y entonces va generando el dibujo. Según la frecuencia, cambia la cantidad de subdivisiones y las geometrías, ¿no? Y eso de un lado ya nos habla mucho, es maravilloso, es ver cómo las ondas que son así, pero tienen tridimensionalidad y forma, ¿no? En mi caso, si lo llevara a mi terreno, que sería el universo del mantra, dentro de esta sabiduría y cosmovisión también hay lo que se llama el yantra. Entonces, el yantra... Uy, ¿qué es eso? Sí, tendríamos el mantra y el yantra, es muy interesante, donde el yantra significa máquina, es decir, es tecnología. Y tiene que ver con las figuras geométricas, lo que serían los conocidos también mandalas. Pero hay toda una historia detrás muy precisa de cómo se organiza la materia y cómo se almacena la información, es decir, son anclajes para poder comunicarse con el reino invisible o a forme del universo. Con lo cual desarrollas un anclaje para poder comunicarte y mandarle mensajes, digamos, al universo. Y entonces tú puedes crear cosas a futuro con ese lenguaje. Por eso hay muchos rituales en India desde hace milenios donde usan esas geometrías para la protección, para la prosperidad, etc. Como los sigilos, no sé si os suena a los sigilos, es una palabra nueva. O sea, creo que es algo más moderno de cómo hacer eso que tenga un cierto significado para la persona que lo lleva. Yo cojo y hago un garabato y esto quiere decir para mí protección. Claro, en ese sentido, que esto sería como más contemporáneo, aunque puede llevar a mucho error a largo plazo esto. Porque claro, si algo ha existido durante 12.000 años, es porque algo llevaba de tanta veracidad dentro que es indestructible al tiempo. Mientras que esto te puede funcionar a ti, porque al fin y al cabo nuestro poder de manifestación es absoluto. Entonces, si tú dices, si tú coges, si es como la pluma de Dumbo, y tú coges una piedra y dices, esa piedra es Dios para mí, vas a manifestar lo que tú quieras en la vida con esa piedra. Con esa piedra encima. Si tú dices, este símbolo es tal cosa, va a funcionar para ti y para la gente que crea en ti. Pero dentro de mil años, si ese símbolo no tiene ningún sentido ni coherencia en las leyes de cómo se organiza la materia, cómo son las frecuencias y cómo se distribuye Fibonacci, el patrón de lo que es la geometría con escalabilidad... ¿El patrón áurico, dices? Sí, las proporciones áuricas, gracias. Cómo es el espiral de nuestro ADN, cómo se distribuye el sistema solar en la galaxia, etc. Entonces, claro, si te cargas eso, puede funcionar temporalmente, pero creo que a largo plazo puede ser que no tenga la misma continuidad. ¿Como el dinero? ¿Cómo? ¿Como el dinero? Como el dinero que en su día los billetes tuvieron un valor relacionado con el oro y estamos años luz de eso, que está bien porque ahora nace todo el sistema blockchain y nos vamos a otro terreno y es parte de la evolución. Pero sí que digamos que ahora mismo, entendiendo que la geometría, volviendo un poquito y cerrando con eso, creo que sí, en este sentido sí que hay algo importante que tiene que ver con el sonido y la geometría. Son hermanados, son muy importantes. Para mí son indivisibles. Creo que la geometría y el sonido tienen que ir siempre juntos, de una forma u otra, porque dan coherencia a la materia. Buen punto. Y justamente, claro, en el caso del mantra, viene de dos palabras, que es manas y tráyate. Manas es mente y tráyate es al liberar. Entonces, de la mente nos liberamos de dos formas. Manas, ¿para qué decir liberar la mente? Exacto. Entonces, la primera es dejar de que sea tu enemiga, te liberas de ella, es decir, ya la pones a tu servicio y la segunda, trasciendes el vehículo, pudiendo acceder a la supraconsciencia. Y ahí puedes empezar a realmente entender qué significa estar vivo. Qué bueno. No.